Cuando alguien es corruptazo, hay que decirle corruptazo. Y cuando sale, cuando se publica un libro, como el del Rey del Cash, es calumnia. Cuando los abogados de unos militares presos por el caso Ayotzinapa presentan una denuncia, es una acción intimidatoria contra Alejandro Hacinas. Cuando se publica un libro, dices tú, cuando se publica un libelo, a un libelo se dice libelo. ¿Dónde está la evidencia? ¿Ya leíste el libro? ¿Dónde está la evidencia? Te pregunto, ¿ya lo leíste? Sí. ¿Dónde está la evidencia? Es una narración de hechos de una persona, de una autora. Que no estuvo nunca en ninguno de los eventos que narra. No has leído el libro. Nunca estuvo en los eventos que... No has leído el libro que ella no reconstruye los eventos. Ella narra a partir de... Es un libelo. Ella hace un libelo. No, a partir de las conversaciones que tuvo con una persona. Ella hace un libelo y tú mismo lo has reconocido. No has leído el libro. No se sostiene nada de lo que afirma se sostiene. ¿Yo cuándo he dicho eso? ¿Yo cuándo he dicho eso? No, yo te estoy diciendo que nada de lo que se escribe se sostiene. Ni se prueba. ¿Ya leíste el libro? ¿Ya lo leíste? No, no leí. Ah, no, 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 está buenísimo. No leen los libros. ¿Por qué no? No leen los libros. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.